Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veáis toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy nos vamos a ir juntitas de tiendas, nos vamos a primar y os voy a grabar toda la colección, toda, todita, toda, de primavera. Tanto de zapatos, sandalias, chanclitas, ropa y decoración, cositas para el hogar que hay preciosidades. Al final del vídeo os enseñaré dos cositas que me traje, sí creo que son dos, dos cositas que me traje, así que si no te quieres perder este super vídeo que nos vamos a ir tú y yo de tienda a primar, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Lo primero que os quiero contar es que voy vestida, está patrocinado este vídeo, voy vestida completamente, de la marca Essence. Es, os lo voy a enseñar por aquí porque me ha llegado una cajota entera de ropa, es esta marca, por si no lo pronuncio bien, es, es, es un poquito difícil de pronunciar. Es la marca por excelencia favorita de los influencers y ahora que me he apuntado al gimnasio, por fin me he apuntado al gimnasio, pues me vais a ver mucho vestir con esta ropa y luego sé que me preguntáis, así que os lo quiero dejar ya por aquí. Llevo top cortito, de tirantitos, tienen infinidad de cosas, llevo pantaloncito que es super cómodo, los bolsillos son de cremallera, trae para ajustar por aquí, cuida mucho los detalles, mirad que bonito. Son preciosos, como podéis ver al final de la pierna lleva su gomita para que sean comodísimos y en el día a día yo visto así, visto muy cómoda. Os voy a enseñar rápidamente, lo que yo me he pedido, todo me lo he cogido en talla L, porque no me voy a entretener mucho en esto, nos vamos a ir directamente a primar. Me he cogido esto en cortito, tanto en gris, oscuro, gris clarito con el cordón negro que me parece fantástico y este color topo o marroncito, café con leche, con el cordón negro. Me parecen preciosos, basiquísima hora para toda la primavera y verano me los puedo poner. Y el largo me he cogido los que llevo que son gris clarito, estos que son en negro, mirad que bonito hay con la marca, son todos iguales, quedan igual. Y estos en como gris topo también, entre gris y marron, preciosísimos. Deciros que esta marca en su web tiene ropa así muy básica de deporte, de una calidad extrema. En ropa tanto para hombres como para mujeres, a un precio asequible. Además, la calidad es buenísima, ya os lo digo porque lo he estado probando varias semanas y es buenísima la calidad. También deciros que tienen envío a todo el mundo y pues eso que es una de las marcas favoritas de los influencers y ahora se ha vuelto una marca favoritísima mía que no conocía y por eso la quiero dar a conocer por aquí. También deciros que me han dado código de descuento youtube51, lo dejaré por pantalla y todos los links y todas las cositas van a estar en la cajita de información. Así que nada, no me enrollo más contándoos esto, nada más que por eso que estoy encantadísima con esto. Y ahora ya sí nos vamos a ir a primar, vais a entrar conmigo, vamos a ver toda la colección de primavera en ropa, en calzado, lo que me vaya encontrando, lo que más me llame la atención, lo que más vea que es así de primavera. Y al final, la mitad del vídeo va a ser ropa y la siguiente mitad va a ser todas las cosas de decoración de hogar de primavera, tanto ropa de cama, decoración, cosas del baño, todito todo. Así que sin más dilación, no me enrollo más y nos vamos a primar. Pues bueno chicas, ya estamos en la puerta de primar, lo primero que voy a hacer es enseñaros el escaparate, ya podéis ver los colores en tendencia, el verde mint, el lilan, el amarillito, o sea los colores pastel están súper en tendencia. Y ya veis la sobrecamisa 15€, un vestidito 13€, que los precios son muy económicos. Y ahora de lleno nos metemos, estas sandalias se llevaban el año pasado un montón y se siguen llevando este año con el taconcito así cuadrado, súper cómodo, tienen un precio de 18€ y yo las tengo las del año pasado y son comodísimas y salen muy buenas. Aquí podéis ver monederitos por 4, ah no, pañuelitos, pañuelos a 4€ de florecitas y por aquí monederos, que también en un tono celeste que es precioso, precioso, precioso. Más cositas que vamos viendo. A ver, por aquí tenemos las blusitas básicas, ya veis los tonos celestes, amarillo pastel, el verde mint y el moradito, o sea son los colores estrella, estrella, el rosa, los colores estrella de esta primavera, verano. La sobrecamisa 15€, es larguita, para así anchita, las tenéis en estos colores, tanto en rayas como en lisa. Y a ver qué más nos encontramos, yo voy a ir grabando lo que más me llame la atención. Bueno, este verde no es pastel, pero se está llevando muchísimo y el tono, o sea el tipo de tela así como de raso, como brillantito, también se lleva muchísimo. Ahí las tenéis a 15€ y por aquí cuadritos, esta me llama mucho la atención, 13€ y es como de lunarito y tiene por abajo como volante, me gustó. Y esta también me gustó muchísimo, la blanquita, 7€ la básica y sin manga también la tenéis. Estos colores pues ya me parecen como más, no tan primaveral, sino yo los veo más como de otoño, no me llaman tanto la atención, pero la tenéis a 11€. Predomina eso, los amarillos mostaza. Y a ver qué más nos encontramos. Bueno, esto lo vi aquí, que yo no me lo pondría nunca, pero se ve que ha sido tendencia, los tenían ya todos rebajados con etiqueta roja a 1€. Pero yo lo vi un poco llamativo y no lo sé, no sé qué me decís. Bueno, mirad las camisas, lo que os he dicho antes, los colores pasteles y la tela como de raso, como de, imitando seda sería. Y me parecen preciosas, las tenéis a 11€ todos esos colores. También tenéis combinados estos bolsitos con estas camisas más crop top, de florecitas, en lisa, bueno esta es la típica en blanca y negra, vaquerito y más florecitas con estampado negro. Y las playeras de manga corta me parecen monísimas, yo me gusta ponérmelas como super oversize y ancha. Tenéis esta en rosita y la de las letras de colores y el precio es 8€. La talla S ya viene amplia, así que depende de cómo gustéis, si muy anchita o no, pues cogéis más talla o menos. A 8€ son todas las que estáis viendo. De algodón básica, que con unos leggings, vaqueritos, pues va para todos los días cómoda. Estos body, también lo mismo, el verde menta y el lila, o sea no sé cómo no los cogí. No me traje nada, fui expresamente a grabar, pero me hubiese traído los dos. La tela era bastante buena, hay que decirlo, era como de licra, bastante buena. Y sobre camisa, porque en primavera todavía pues corre fresquito por la mañana y esta es la prenda perfecta para la primavera. Las tenéis en todos los tonos pasteles, en cuadritos y aquí también estos chalequitos para cuando vais al gimnasio, salís del gimnasio a 15€. En negro y en rosita bebé, también me parecen super bonitos. Y sí, ya había trajes de baño. Pues sí, traje de baño, era un poco pronto, pero los bañadores y los bikinis ya habían metido una pinceladita. Por ahí os enseño rápido lo que había, pues son los colores que se están llevando y las tendencias. Esto era en lo que es en bañador de una pieza. Y también teníais un poquitín de bikini. Un poco de pareo, pantaloncitos así caladitos. En fin, que ya a finales de febrero o marzo empiezan a meter todo lo de verano. Todo, todo, todo. O sea que en una semana lo tendréis completamente todo. Este me gustó muchísimo, este de florecita. Y de bikini pues había como parte suelta. No sé si es de otro año o son de este año. Vi un poco revoltijo ahí, que estaba todo muy mezclado. Yo creo que estaban ahí tirando fuera lo de otro año. Y nos vamos a la zona de zapatos. Lo mismo, colores pasteles, hecho con una camisa blanca. Tus zapatillas y una camiseta básica. Y tus vaqueros están en lila, en coral, en verde y menta, en amarillito huevo. Me gustan todos los colores, me hubiese traído todas. Y ya hay chanclitas, sí. Chanclitas todo de Disney. Preciosa, preciosa, preciosa. De Leroy Stitch. Yo porque no hay números tan pequeños. Si no, mi niña le hubiese cogido una porque le encanta ese tipo de chanclitas. Y bueno, y las sandalias para el verano. Estas me encantaron. Las iba a coger, me las iba a comprar. Pero las que me quedaba bien de largo a 10 euros. Y eran preciosas. Y hasta imitando las de Zara, que se llevan llevando un montón de verano. También muy bonitas. Con más pedrería, con menos pedrería. Más simples. Pero están súper bonitas. Y tienen todo un precio de 10 euros. Las de la cadena me las iba a llevar, pero no me quedaron bien. Si no me las hubiese traído, sin duda. Y más cositas, taconcitos. Un poco de tacón. Verde menta, mirad qué tacones más bonitos. Y lo bueno que tiene es que el tacón es ancho. Que son cómodos. Son comoditos. Me gusta mucho. Mi hermana me está ahí ayudando para que se viese el precio. Le dije que por favor me pusiese el precio para verlo. Y por ahí podéis ver. 18 euros. Las sandalias sin más de arreglar. Más de taconcito. Y tenéis todos estos modelos. Y yo por aquí iba tan pancha grabándonos. Y había perdido mi bolso. Con todo el dinero, la cámara y todo dentro. Y no me di cuenta hasta una hora y media más tarde. Pero bueno. Ya os contaré esa anécdota. Y bueno. Por ahí veis más sandalias. Más mocasines. Con cadenas. De peluche. Se llevan mucho como de peluche. Que no entendemos muy bien esa moda. Pero bueno. Ahí tenéis más simples. Con tachuelitas. Un poquito de todo. Y eso ha sido la zona de los zapatos. Y ahora nos vamos directamente a la zona de decoración. Que es mi zona favorita de primar. Este cojín me chifló. Me encantó. Es preciosísimo. Y ahí lo podéis ver. De florecita. Mezclado. Lo tienen con esta corcha. Y estos cojines de corazón. Que no pueden ser más bonitos para una cama. Mezclad los amarillos. Tienen un precio de 6 euros. Mezclad los amarillos mostazas. Con los rositas. Con los cuadros de bichí. Precioso. Bonísimo. Mantitas ya como más primaverales. Más de veranito. Más no tan gordita. Este jarrón llevo enamorada de él un montón de tiempo. ¿Vale? 7 euros o 9 euros. Pero es que no lo tienen en tienda. Solo lo tienen de exposición. Y este marquito. Mirad que bonito. Con esos toques rosas dorados. En amarillo. Esa lámpara. Ahí podéis verla. Un precio de 6 euros. Y para los armarios. Para que huela bien. Los cojincitos. Han puesto como esta zona de mobiliario. La butaca esta. Que es muy bonita. De madera maciza. Vale 100 euros. Y la mesita. La verdad es que no le vi el precio. Pero creo que sobre unos 50. 49 más o menos. Y lo tenían combinado con esos jarroncitos. Y esos cojines. Y por aquí también. Esta butaca. También como de pelito de borrego. Muy chulo. Lo que pasa es que ni lo podías tocar. Ni te podías sentar. Una muchacha quería comprarlo. Y le pidió permiso. Que por favor. La dejaran sentarse. Para ver si era cómodo. Y bueno. Por aquí tenéis plantitas. Adornos. Vamos a ir viéndolo todo al detalle. Y eso. Lo tienen como en el stand. Es que lo han cambiado todo. Y han puesto en el primar de Granada. La zona de decoración. La han ampliado. Y la han puesto más grande. Este macetero. Se está llevando muchísimo. Es super tendencia con la carita. Tiene un precio de 6 euros. Con los cactus y todo. Que me parece que está genial de precio. Genial. Genial de precio. La figurita esa. Como abstracta. De un hombre sentado. O de una persona sentada. Esto es una velita. Con tres mechas. Que me parece también muy original. Muy en tendencia. Ya veis que estaba todo. Como muy revuelto. Porque estaban colocando. Había cajas por medio. Esta estantería. Ahí podéis verla. Es la que hay montada justo arriba. Yo creo que es más bien para los baños. Para poner toallas. Y por aquí farolillos. Cosas para el jardín. Plantitas colgantes. Metidas como en cristal. Un poquito. Pues eso. Esta corona. Así como de flores secas. Que a mí me gusta más. Como para el otoño. Tres euros. Para ponerle decorativamente. Una vela en medio. Un joyerito. Tres euros. Me parece que está genial. Pero lo veo más para otoño. Más que para primavera. Y por aquí ya veis. Adorno. Como si fuese una hoja. Corona. Tenían ahí un poco de resto. De cosas de otoño. De corona. Y de navidad. Que ya no pega la navidad ahí. Pero bueno. Tenéis flores también para comprar. Para hacer jarrones. Para hacer arreglos florales. Tenéis también un poquito de flores. Y vamos a meternos por aquí. Estos cuadritos. Aquí viene todo como en tonos amarillos. Para que decoren amarillo. Esos cuadritos con las flores. Me parecen bonitas. Es como si fuesen flores secas. O flores plasmadas. Y ahí podéis verle el precio. Son cuadritos pues no muy grandes. Y portabela en dorado. Mirad que monada. Ahí también os enseño el precio. Y la macetita. Los cestitos. Jarrón en amarillo. Las que queráis decorar. Darle un toque amarillo a la casa. Mirad que cuadro más bonito. Que es como de tela. Como las flores. Como si fuesen bordadas. Me pareció muy original. En tela y madera. Tiene un precio de 5 euros. También muy mono. Poner ese cuadrito. Y un macetero amarillito al lado. Con las flores. Queda genial. Ambientadores. Micados. Había un montón de cosas así. Para los armarios. Para la casa. Y por aquí os enseño un poquito. Los cuadritos. Ya en otros tonos. Más neutros. Más. Pues eso. Con el elefante en dorado. Cosas para el baño. A ver que más cositas. Vemos que merezca la pena. Enseñaros bien en detalle. Ay mirad esta cesta. Estas cestas me gustan mucho. Las cestas de rafia. Yo tengo por toda la casa. Y me parecen súper útiles. En todas las estancias. 7 euros tenéis esta. Con los agarraderas de cuero. Y esta de los tres pompones. Para un cuarto infantil. Qué cosa más bonita. Para meterle sus juguetes. 6 euros. Para meterle los juguetes. Para meter peluches. Yo qué sé. Para meter. Esta en celeste. Me muero. Para la primavera. Me muero. Qué precio tiene. Por ahí lo veis. 16 euros. Porque es más buena. Más reforzada. Pañitos de cocina. Por ahí está un poco arrambla la cosa. No está muy bien colocado. Pero son las típicas valletas de la cocina. Que tengo que decir que no secan nada. Que no me gustan nada. Y mirad este sí me gustó muchísimo. El pack de dos. 7 euros. Con el volantito abajo. En rosa. Para la primavera. Me puede gustar mucho. Que también os digo que es más de adorno. Que de la utilidad que tiene. La realidad. Pero si lo queréis poner así como en la... Mirad estas cajas. Me muero. 2 euros. Y 4 euros. Depende del tamaño. Se pueden plegar. No ocupan nada. Y en color lila. Amarillo. Celeste. Y moradito. Que son los colores que se llevan. Y por aquí os enseño. Las bajadas de precio. Lo que había en bajada de precio. Que todo estaba como a 2 euros. 2, 3 euros. 2, 3 euros. Los salvamanteles. El pack de dos. Creo que estaba a 2,50. Ahora os lo enseño mejor. Pero estaban muy bien de precio. Las que queráis tener salvamanteles. Para poner mesas primaverales. Mesas de verano. Aquí teníais los utensilios de cocina. En maderita y blanco. Muy mono también. Que sirven también de manera decorativa. Y las cosas de repostería en rosa. Corazoncito. Esto ya de lo que ha pasado de San Valentín. Para hacer el bizcochito en corazón. Ahí tenéis en estrellita. Había cosas muy monas. También os quise grabar. Pues son las cosas que tenían bajada de precio. Y las de cosas de cocina. Que están siempre en la sección de cocina. Mirad los cuenquitos. Qué monos. Más cositas para cocina. Para los niños. Para llevar la merienda al cole. Para los bebés que coman. Cucharitas de madera. Todo de silicona. Los tuppers para el cole. Las fiambreras. Para ahora que viene la calor. Que no se les ponga mal a la merienda. La zona de Mickey. Mirad para poner el estropajo y el jabón. En la cocina. Los paños de cocina. Todo de Mickey. Todo en blanco y negro. Para las que os guste el Mickey. Monadas. Había monadas. Para poner los pastelitos. Yo que sé. Había un montón de cosas. Y estos tarritos me llamaron mucho la atención. Como bomboneras de cristal. Para echar galletas. Para echar bombones. Para echar chuches. Para echar lo que queráis. Es que queda bonito. Hasta incluso para jabones. Para el cuarto de baño. Te adorna un montón. Y por aquí. Más ceteritos. De barro. Lleva hasta el platito incorporado. Y estos con la cara. Los de la cara. Es que se llevan un montón. Por ahí enseño el precio. 7 euros. Que está muy bien. Se está llevando un montón ese estilo. Más ceteros así en altito. En dorado. Estos más. Como tono dorado. Más achampanado. Más económicos. Dos euritos. En metal. Para meter una macetita pequeña. Artificial. Flores secas. Ya os digo que tienen flores para que hagáis combinaciones. Por ahí cactus. Este me pareció muy mono. Porque parecía más real. Parecía una aloe vera. Por ahí podéis ver. Precio. Más cositas. A ver qué más vemos. A ver qué más vemos. Que no quiero yo grabar a la gente. Ni molestar. Pero bueno. Por ahí más macetitas. Esta colgante me gustó mucho. Esta la tenía ahí en bajada de precio a un euro. De tres euros a un euro. La verdad es que se veía un poquito plasticosa. Pero por un euro que podemos pedir. Y esta se veía muy natural. Muy real. Muy muy real. Me gustó muchísimo. La textura. La caída que tenía. Todo. Me gustó muchísimo. Valía cinco euros la que cuelga. Y a ver qué más cositas vamos viendo. Por aquí. Eso para meter una velita. Me encanta. Los micados. No sé si huelen más o menos. Pero ahí los tenéis. Las velas de cinco mechas. Micados. Ambientadores de spray. Estos portabelitas. Para meter una vela dentro. Me parece súper bonito. De cristal y metal dorado. Esto se lleva llevando un montón de tiempo. Esto es de micados. Enorme. A diez euros. Pero enorme. Era el bote gigante. Por lo menos de medio litro. Y por aquí tenéis también cosas sueltas. Este tarrito me gustó mucho. Porque es que. Tres cincuenta. Pero es que tiene unos colores. Que destella como rosa. Celeste. Verdecito. Me quedé con ganas de traérmelo. Pero es que iba con el tiempo justo. Y iba a grabar. No iba a comprar. Este cuadrito de relax. Ahora os digo el precio. Porque me parece muy mono. Para poner en un baño. En una zona de. No lo sé. En blanco y negro. Muy mono. Y tiene un precio de cuatro euros. Ya ves genial. Y el cuadro es bastante grande. Y los salvamanteles que os decía. Mira. La palita esta. A seis euros. Es de madera natural. Sirve para adornar un montón la cocina. Y bueno. Lo puede utilizar. Pero que está ahora en máxima tendencia. Mira. Los salvamanteles. El pad de dos. De ocho euros a cuatro. Está genial. Porque tienen una textura muy veraniega. Esto era como. Esto era de los niños. Más bien. Para hacer jardinería. También a dos euros. Rebajado. Alguien lo había puesto ahí. Y. Ya ves que más hay. Los tarritos sirve para. Ahí lo podéis ver. Como para poner los utensilios. Mirad que marco de foto. En doradito. Como un dorado viejo. Que estaba muy mono. Muy mono. De 10 por 15. Este me pareció buenísimo. Tiene un precio de 5 euros. Más cositas. Este en madera. Como muy rústico. Y las macetitas de cactus. Ahí las podéis ver también. Y por aquí. Había muchas cosas con etiquetas rojas. Este cuadrito que viene en tres. Me parece buenísimo también para primavera. 5 euritos. La tablita. Ya os digo que esa no tenía bajada. Esa valía 6. Pero están en máxima tendencia. En Zara Home. En todos los sitios. Y todo esto lo teníais con etiquetas rojas. 2-3 euros. 2-3 euros. Ahí podéis ver. Todo lo que había. Los elefantitos en dorado. Había bastantísimas cosas en etiquetas rojas. Esas lámparas a 4 euros. Y estas más grandecitas. También a 4. En cristal. Las bandejitas con espejo. Esa tiene un precio de 6 euros. Valía 12. Así que está genial la bajada de precio. Ese cuadrito abstracto también. Y a ver qué más. Los cojines. Los cojines también tenían un montón de descuentos. Este en tono crema para primavera. 6 euritos. Y el relleno se veía bastante bueno. Y eran grandes. Yo creo que eran de 50 por 50. Justo esos blanquitos. Más jarrones. Más portabelas. Más bandejitas. Estas bandejas yo tengo un montón. Joyeritos con espejo. Eso negro era como de metal. La verdad es que es muy bonito para poner encima de un libro. Se lleva un montón. Como algo decorativo. Las letritas de Love is Home. En madera. También muy cookie. 2 euros ya verás. 2 euros. Súper económico. Y las bandejitas las tenía en plateado con espejo. Yo todas las que tengo las tengo en dorado. Pero las que tengáis en vuestra casa toques plateados. Pues tenéis todo eso. En negro. Estas vasijas. Todo lo que sea. Cuerpo y cara. Se está llevando un montonazo. Y bueno chicas. Espero que os haya gustado este tour. Por la decoración. La ropita de primavera en primar. Mirad que jarrones más bonitos. Y yo me he quedado enamorada de varias cosas. Que volveré a cogerla. Con más tiempo. Y sin perder mi bolso sobre todo. Y ya está. Que hasta aquí. Este tour. Ahora os voy a enseñar todo lo que yo me cogí este día. Y os voy a... Cogí cuatro cosas. Porque yo digo que iba muy rápido. Pero mirad todo lo que han ampliado la zona de decoración de primar. Espero que os haya gustado todo este tour. Pues bueno chicas y chicos. Habéis visto las cosas tan monísimas. Monisísimas. Que hay en primar. De primavera. Colores pasteles. El lila es el color por excelencia de esta temporada. De este año. 2022 es el color que la gama Pantone ha dicho que es el color del 2022. Hay un montón en un celeste que entre lila y celeste que me encanta. El amarillillo pastel. El rosa pastel. El verde clarito. Colores monísimos. Monísimos. Y en decoración. Bueno me he vuelto loca. No había muchas cosas así como de pascua. Tienen que ir entrando más cositas. Pero había ya muchas cosas de primavera. También están metiendo una sección. Han ampliado la sección de hogar. Y han metido sillas. Sillones. Butacas. Mesas. Auxiliares. Están metiendo mobiliario. Para que también lo sepáis. Y ya. Os voy a enseñar. Las dos cositas que yo me traje. Que bueno. Si no queréis perderos. La odisea. De cuando me he ido a grabar a primar. Lo que me ha pasado. Lo tenéis en el canal de blog. Que si no me sigues. Te lo dejo por aquí. Porque. Atención. Hoy estuve grabando toda la tienda. Habiendo perdido mi bolso. La cámara de fotos. El monedero. La cartera. Más de 800 euros. Metido en el bolso. Lo perdí durante dos horas. Si queréis saber. Que es lo que me pasó. Y al canal de blog. Porque no tiene desperdicio. Me dio un micro infarto. Allí en la tienda. Bueno. Por ello os lo cuento todo mejor. Las que me seguís. Sabéis que queríamos subir a la sierra. Que de hecho. Todavía no hemos subido. Porque. Durante toda la semana. Hace un sol. Y unos 25 grados. Pero llega el fin de semana. Se pone nublado. Frío. Frío. Y en la sierra está nevando. Así que yo con frío. Y nevando. Pues no voy a ir con las niñas. Yo quiero un día que haga sol. Es patinarnos por el trineo. Que ya tenemos trineo. Y le cogí. Me encontré allí. En primar. Este mono para mi Adriana. Que me parece precioso. En tono azulito. De dinosaurio. Atención por el gorro. El que no me va a gustar más. Voy a dejar una foto de aquí. De mi chiquitilla. Que vamos. Ella cumplió ahora mismo. Un año. Y le he cogido la talla. 12-18 meses. 16 euros. Me parece que está genial. No es súper abrigado. Es para que tú le pongas. Tu ropita abriga debajo. Pero es súper impermeable. Que era lo que yo quería. Y luego tiene también lo del pie. Y lo de las mangas reflectantes. Bonísimo. 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 Y 16 euros. Que me parece que está genial. Y a Jimena. Le cogí este. Que me lo topé también. Que es también como de chubasquero. Es todo impermeable. Trae esta goma al final del pie. Para que le ajustes. También tiene las bandas reflectarias. Es en rosa. Bebé así empolvado precioso. A ella le he cogido. La talla. 7-8 años. Que es la 128 centímetros. 14 euritos. Que me parece que está súper hiper mega. Genial. Trae los tirantes regulables. Yo le he cogido esta talla. Porque mi niña está súper alta. Tiene 4 años y medio. Pero está súper alta. Le ha quedado perfecto. He acertado totalmente con las tallas. Pues deciros que tenéis súper económicos. Para niños pequeños. Para la zona de bebé. Teníais este mismo. Pero en amarillito. Huevo este. Amarillo clarito clarito. De primavera precioso. Pero en plan mono. Lo que pasa que esta tela es más como de plástico. O sea más impermeable. Que para Jimena sí. Pero en mono pequeño. Esta la veo como más cómoda. La otra la veía como más tiesa. Entonces yo quiero súper comodidad para mi bebé. Uy. 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 Para mi bebé. Para que vaya cómoda. Pero van a ir súper guapas las dos. Y súper bonitas. Y baratito. Baratito. Que me estaba volviendo loca. En decarlón. En todos los sitios. Y es que te gastaba un pastizal en la ropa. Para subir un día. Entonces esto. Creo que está genial. Y ya está chica. Ay chica. Estaba acabando este vídeo. Y me quedaban dos cositas en la bolsa por enseñaros. Me cogí también esta camiseta. Que tienen las cosas de Disney. Súper mona. Esta de Winnie the Pooh. Yo me cogí una talla M. Porque me gusta así oversize. Pero estaba también aquí. Ese. Se veía de todas las tallas. Y esta la habían rebajado de 10 euros. Que pone aquí. 10 euros que marca. Pues estaba a 5 euros. Porque lo sepáis. Porque había un montón. Y había también conjunto de pantalón y top. Así en moradito. También a 5 euros cada pieza. Y me traje esta gorra. Que ahora me ha dado por las gorras. Soy la tonta de las gorras. Y no quiero que me dé el sol en la cara. Y esta es de Mickey de la colección. Esta que está como pintada a lápiz. Que yo ya tengo una sudadera. Me la pongo un montón. Pues salía a 6 euros. Y me parece que no puede ser más cómoda. Le voy a quitar los cartoncitos. Y es que mirar. Puede ser más bonita. Cuando me la ajuste de atrás. Puede ser más bonita. Y además es que es súper fresquita. Porque es de tela como de algodón de camiseta. Me gustó muchísimo. Y por 6 euritos me la traje también. Y ya está chicas. Que si os gusta este tipo de vídeo. Yéndonos de tienda. Pues que no olvides suscribirte. Sobre todo que le des dedito arriba. Si antes os gustó este vídeo. Y que me ponga en comentarios. Que el vídeo del domingo. Este es el del jueves. Pues el del domingo. Si queréis que me vaya. ¿A qué tienda queréis que me vaya? A grabaros. Si queréis Teddy. Que yo creo que ya han puesto todas las cositas de primavera. Si queréis Carrefour. Si queréis ir al campo. ¿Qué tienda? ¿O qué centro comercial? ¿O qué marca? ¿Os gustaría que me metiese en la tienda? Y golizmeáramos todos los precios. Lo que hay. Que lo enseñe todo al detalle. Ponedmelo en comentarios. ¿Qué tipo de vídeo os gustaría ver el domingo? Y yo me voy. Vuestra deseos son órdenes. Os lo grabo. Y os lo traigo aquí fresco, fresco, fresco. Para este domingo. Así que un besazo es muy grande. Y nos vemos el domingo. Chao. Chao.